Gracias por ver el video Ay Golondrina Chilota, y si en tus viajes Has visto que alguien recuerde su libertad En la isla grande y también por estos parajes Un poco menos salvajes Hasta donde me ha traído mi ansiosa edad Ay Golondrina Chilota, yo quiero verte En estos cielos del norte al amanecer Y quiero de ti un mensaje contra la muerte Un beso que nos despierte Que sea como la carta de una mujer Ay Golondrina Chilota, Golondrinita Hermánate con los hombres que yo lo haré Y dejaré al firmamento tu carta escrita Con letras de nubes blancas Conciencia y fe Conciencia y fe Ay Golondrina Chilota, yo te veré Veré Ay Golondrina Chilota, yo te veré Golondrina Chilota, vienes de lejos Te han visto pasar serena desde que yo Los marinos del Caleuche, los hombres viejos Que empuñan sus aparejos Y llevan la libertad en el corazón Ay Golondrina Chilota, nos falta el beso Que entregues desde la altura para vivir Acércate a aquellos hombres y a tu regreso Pues yo volveré por eso Vení, dame su mensaje de porvenir Ay Golondrina Chilota, Golondrinita Hermánate con los hombres que yo lo haré Y dejaré al firmamento tu carta escrita Con letras de nubes blancas Conciencia y fe Conciencia y fe Ay Golondrina Chilota, yo te veré El clínio de los hombres que yo lo haré En el burningo de los hombres que yo hiciste Conciencia y fe